¡No fue un accidente, fue feminicidio! ¡No fue un accidente, fue feminicidio! ¡Montre no murió, Marlon ya mató! ¡¿Qué queremos? ¡Justicia! ¡Para Monse! ¡¿Qué queremos? ¡Justicia! De esta forma, familiares y amigos de Montserrat Vendimes exigen justicia por su asesinato, luego de que el presunto feminicida Marlon Botas, su exnovio, reapareciera en un video que le dimos a conocer aquí en Imagen Noticias. Su protesta en calles del puerto de Veracruz coincidió con la marcha de otro grupo por el Día de Luto Nacional por la Vida de Niñas y Mujeres Víctimas de Feminicidio. Mientras se llevaba a cabo esta manifestación, personal de la Fiscalía General de Veracruz realizó un fuerte operativo en un lujoso edificio ubicado frente al mar en el municipio de Boca del Río. Hasta el momento no se han dado a conocer si los agentes localizaron algo que los pueda llevar a la detención de este infeliz Marlon Botas, el presunto feminicida de Montserrat. La familia de Montserrat está desconsolada, con muchas otras miles de familias a las que le arrebatan una hija, una hermana, una madre. Vean nada más el testimonio. Todavía el padre de este señor Marlon Botas fue quien llevó al hospital a Montserrat y todavía intercambió palabras con el padre de Montserrat. Coraje, mucho coraje. Es una mezcla de tristeza, coraje e impotencia. Así nos sentimos. Cuando vimos el video todavía pienso que después de que pierdes una hija todavía el que lo hizo se burla en frente de ti. No fue un accidente, fue brutalmente golpeada por Marlon Botas Fuentes. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted y a todas las autoridades en México y a toda la sociedad en México. ¿Usted alguna vez ha escuchado que un asesino diga que es culpable? No, ¿verdad? Estas son las reacciones de los padres de Montserrat Bendimes tras el video que envió su presunto feminicida Marlon N. Yo aprovecho el espacio para pedirle al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que nos ayude. Que nos ayude a localizar por sus medios a este individuo. Se lo pido. El 17 de abril del 2021, Cecilia Roldán recibió una llamada del padre de Marlon, Jorge N., hoy detenido por el delito de encubrimiento. La llamada fue a las 9.50 de la noche. Ahora saben que ocurrió casi dos horas después de la agresión que sufrió su hija. Y si traigo el pesar, un ahogo, decir cuánto tiempo pasó que yo no pude hablar con mi hija. Solo escuché eso, o sea, el nombre de su agresor, ni siquiera pude decirle, hija, aquí estoy. Bueno, que mi hija sí me vio, porque sí me vio, pero pude haberle dicho más. No sé cómo explicarte, mucho más le pude haber dicho a mi hija. Señalaron que fue el padre de Marlon quien llevó a la joven a un hospital privado en Boca del Río para ser atendida. Al llegar, todavía cruzaron algunas palabras con él. No, pues para empezar estaba una mancha de sangre en la playera. Estaba asustado, estaba nervioso, desesperado. Huyó para ayudar a su hijo para que escapara, junto con su mamá, con la esposa de Jorge. Tengo entendido que el señor la cargó con otras personas. Entonces, ese moverle su cabeza a mi hija con una fractura, tú sabes lo que le provocó. No tienes idea. Los padres de la joven narraron que la vida de su familia no ha sido la misma desde que Montse murió a causa de las heridas que le provocó su agresor. Nos cambió la vida completamente a mi esposa, a mi hija, a mí. Ha sido terrible. Muchas noches sin dormir. Muchos momentos muy tristes. Inclusive, haciéndote las mil preguntas, cómo pasó, cómo sucedió. Pero ha sido algo horrible, terrible, muy triste, muy, muy triste. Que lo entreguen porque así como asesinó a mi hija, puede asesinar a la persona que lo esté cuidando, que puede ser su familia, su vecino, su tío, su abuela, sus hermanos, él los puede asesinar. Más vale que lo entreguen, porque si no, la autoridad lo va a encontrar. Para Imagen, Roxana Aguirre.